Corguito, una pelea interesante. Seguro, sin duda alguna, Jason dio una gran batalla y quiero agradecerle porque se prepararon para mí. Ellos sabían de que iba a ser muy importante esta pelea y que este podría ser un giro nuevo en su carrera, pero bueno, se encontró también con una buena oposición del otro lado y muy buena guerra. pero bien contento tiene que estar el bolso de Colombia porque vio una gran batalla. Ocho asaltos, te vimos pegando arriba, pegando abajo. ¿Cómo te sentiste? Yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque hay veces nos guiamos en los primeros asaltos y esas peleas no nos llevan a ningún lugar. Estas son las peleas que nos dicen que tenemos que trabajar y nos preparamos fuerte y por eso pudimos terminar de esa manera. ¿Viste a Jenson bien preparado? Lo dijiste ahorita. Definitivamente, yo creo que este es un Jenson que sabía lo que se estaba enfrentando. Yo creo que él sintió en algún momento de que podía ganar esta pelea y se preparó conciencia. Y yo creo que esto le va a servir para su carrera. Esto le puede decir a Jenson que él tiene capacidad para hacer mejores cosas. Una experiencia más para ti. ¿Cómo te sentiste ya en el 2021, Jorge? La verdad que fue una gran experiencia poder caminar los ocho asaltos y poderlo trabajarlo de esta manera. Y creo que ahí se mostró la preparación que tenemos y que tuvimos que buscar opciones porque nos enfrentábamos a un hombre que se sabía que yo me agachaba bastante y me buscaba constantemente con los hop a ver si podía arrancar con la cabeza. Y nada, todas esas cositas tuvimos que hacerlo, pero gracias a Dios salió al trabajo. La esquina te decía, no busques inlocado, que tranquilízate un poco. Claro, porque mi esquina me conoce y sabe que me gusta trabajar, pero mi esquina sabía que Jason no tenía nada que perder y que yo tenía que perder muchas cosas. Entonces me dijo que tenía que bolsear y eso fue lo que salió. Muchas gracias Gracias Marco por siempre estar ahí y el Bolseo de Colombia un buen abrazo y que estén pendientes que hay muchos jóvenes bolseadores colombianos que los estén viendo trabajando y que el Bolseo de Colombia hoy sigue vivo, sin duda cuna. Muchas gracias Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia Nos vemos en la próxima ¡Gracias!